Hoy tenemos algo, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, ya, miren chicos, ¿qué es esto? Fósforo, 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 a ver, digan, fósforo, fósforo, si yo quiero, si yo quiero decir que esto es un chiquito, si es chiquito, digo fósforito, ¿no? Fósforito, fósforito, y si es grande, y si es así como el tamaño de un lápiz, digo fósforazo, fósforazo, ¿no? Y si yo, y si la cajita, la cajita, en la cajita, hay muchos fósforos, ¿no? Muchos fósforos, mírenlo. Fósforos. Pero acá lo pongo en la cajita, y yo lo voy a poner como que esta cajita es fósforera, 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 porque contiene los fósforos, contiene los fósforos. Fósforera. Yo regalo, regalito. Mi regalo, regalito. Regalo, regalito, regalón, regalonera, pues regalonera, regalonera. Estás regalón, estás regalón, estás regalonera. Las palabras, yo puedo jugar con las palabras, con diferentes tipos de palabras. Bajen ese volumen. Yo puedo jugar con diferentes tipos de palabras, ¿no es cierto? Entonces puedo usar palabras para jugar con ellas. Ejemplo, si yo tengo acá esto que está aquí, es una... ¿saben lo que es? Una flor. Flor. Es una flor, es una flor. Y en lugar de flor, yo puedo decir al conjunto de flores, ¿no? Al conjunto, cuando son muchas, digo flores. Flores, flores. Y si está en un depósito así, ¿cómo digo? Florera. Florero, florero, ¿no es cierto? Pero, ¿quién empezó? Empezó con flor, ¿no es cierto? Entonces, al conjunto de esas palabras, yo le llamo familia de palabras. Familia de palabras. Y comienza con una palabra primitiva. Le digo primitiva porque es la primera. Flor. ¿Ya? Luego dijimos... Flores. 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 Luego dijimos... Florero. 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 ¿Y dónde venden las flores? ¿Dónde venden las flores? De una tienda de flores. Florería, florería. Florería. Esa palabra florería es otra, es otra. ¿Y quién es el que arregla las flores? ¿Cómo le llaman a la persona que arregla? Florero, florero, florero. 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 No. Florero. No. Jardinero. 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 No, no, pero tiene que ser con flor. Florista. Florista. Linda, mi Antonella ya vino. Bien, Antonellita, ahora te pongo presente. Florista. Florista. Entonces, mira, comencé con flor. Ay. Mi Dios. Yo la... Luego, flores. Flores. Luego, ¿qué dijimos? Flores. Florero. Mi florero. Mi florero. ¿Dónde venden las flores? En la florería. Florería. ¿Quién es el que vende las flores? El florista. ¿No? El florista. Mi florista. Mi florista. Mi florista. Mi florista. Ah, sí. Entonces, comencé con una palabra primitiva, la primera, y las demás son sus derivados. Sus derivados. ¿Ya? Entonces, la familia de palabras consta de una primera, que es primitiva, la primera, y luego sus derivados. A ver. De la palabra sol. 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 Solito. Sol. 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 El día está soleado. Soleado. ¿No? La palabra soleado debe ser su derivado de sol. ¿No? Y cómo está sol, soleado, podemos encontrar palabras derivadas de la primitiva, de la primera. ¿Ya? Vamos a ver lo que es familia de palabras. Quiero que puedan observar. Por ejemplo, primero vamos a ver el video. Sol. 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 Florero. 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 No lo digas florero. Así es, escucha la clase en el video, mi querido, ¿ya? Sí, no se ve. ¿No se ve? ¿Están mirando? Sí, no se ve, mi. ¡Sí, se ve! 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 Y a tiaguito. Tiaguito, pide ayuda, por favor, mi amor. ¡Sí, se ve! ¡Sí, se ve! Algunas palabras se han formado a partir de otras. Por ejemplo, las palabras enfriar y resfriar se han formado a partir de la palabra frío. Todas estas palabras forman una familia de palabras. Una familia de palabras es un conjunto de términos que se han formado a partir de una palabra determinada. La palabra inicial, a partir de la que se forman las otras, se llama palabra primitiva. Fíjate, tenemos la palabra sal. Esta palabra es nuestra palabra primitiva porque es la primera, como los primitivos de la prehistoria. A partir de ella van a surgir las demás palabras. Salero, salar, salitre, salino. Todas estas palabras forman una familia de palabras. Vamos a jugar. ¿Cuál sería la palabra primitiva de estas que yo te doy aquí? Soleado, solazo, insolación, solana. Sol. La palabra primitiva es sol. Sol. Vamos con otro. Astronomía, astrólogo, astronauta. La palabra primitiva es astro. ¿Qué son las palabras derivadas? Si no sabemos, mí. Astro no sabemos. Las palabras derivadas son aquellas palabras que se han formado a partir de otra palabra, que denominamos palabra primitiva. En este caso, cálido, caliente, calentar y caluroso son palabras derivadas de la palabra primitiva calor. ¿Cuántas palabras puedes decir que se forman a partir de la palabra primitiva flor? ¿Qué son las palabras derivadas? Podemos decir florero, florecer, florista o floristería. ¿Y de la palabra fruta? Podemos decir frutería, frutero o afrutado. Recuerda, las palabras primitivas son aquellas palabras a partir de las que se forman otras palabras que son las palabras derivadas. Todas ellas forman una familia de palabras. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos que una palabra primitiva es la primera, la primera con la que se forma. Y sus derivados tienen que ser las que continúan, ¿verdad? Entonces vamos a ver una hojita, una hojita que es... Solcito. Sí, la diapositiva, la diapositiva. Solcito, caliéntame un poquito, ¿no? Solcito soleado. Ajá, ahí está. Tenemos entonces una familia de palabras. Familia de palabras. Si este partimos de una primitiva, de una primitiva, de la palabra pollo, ¿no? Pollo. ¿Cuáles serían sus derivados? Pollería. Pollería. ¿Qué otro podría ser? Pollero. Pollero. Pollito, pollito, pollito. Pollito. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Pollado, pollado, pollado. Pollada. O sea, cuando ustedes, cuando la mamita a veces la dice una pollada, ¿no? Pollada, cuando la dice mucho, pollo. ¿Qué modo? Pollería, pollada, pollero, ¿no? Serían los derivados. También pollito. Pollito, claro. Claro, puede ser en pequeñito, pollito. O también pollazo. Grande, ¿no? Pollazo. Son derivados. Pollazo. Hay un pollazo, dicen, ¿no? ¿Qué tal pollazo grandote? No, no existen pollazos. Claro que existen pollos grandes. Pollos bien grandes. Sí. Bien. Entonces, ya sabemos. Si les tomando en cuenta la raíz de las palabras, formarás una familia de palabras. ¿Ya? Y luego, libro. A ver, Danielita. Libro. Libre. Librería. Librería. Librerito, librero, librero. Librero, librero. Librero. Sí, librito, librito. Librito. Librito, ya. A ver, con la ayuda de todos hemos encontrado sus derivados. Sus derivados. Y luego, a ver, voy a hacer que lea Alejandro. Mi querido Alejandro, mi querido Alejandro, de la palabra primitiva mar. Alejandro, hijito lindo, Alejandro, ¿ya? Vamos a tratar de que participen todos. Alejandro, corazón, de la palabra primitiva mar, ¿qué hemos encontrado? Mar, 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 marisco. Marino. De la palabra mar, marino. ¿Otra? Mar, maría. María. Subió la maría. Dicen, ¿te acuerdas cuando estamos, cuando tú estás en la playa y a veces estás sentado casi a la orilla de la playa y el mar está lejos? Pero llega un momento en que el mar, las olas del mar avanzan y te llevan a donde están tus cosas y te llevan tus sandalias, te llevan todo, ¿no? Porque subió la maría. Subió la maría. Ha subido la maría, dice, ¿no? Y otro, 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 mar... Marisco. Marisco. ¿Por qué le llaman marisco? Porque comen arroz con mariscos, comen los alimentos del mar, ¿no? Le llaman mariscos porque son animalitos del mar. Por eso le llaman mariscos, ¿no? Marisco. Voy a comer un ceviche de mariscos. Voy a comer un arroz con mariscos, ¿no? No como demasiado marisco, me ha gustado el marisco. Ya ves, a ti te gusta el marisco, ¿no? Entonces son los mariscos, las, este, las colchitas, el pulpo, el, la, este, ¿cómo se llama esto? Ay, no recuerdo cómo se llama, pero es arroz con marisco, lo, lo, lo sirve bien el arroz. El rojito, el rojito. El rojito. ¿Calamares? Creo que se llama... También hay una palabra más, también martillo. Martillo. Bueno, eso es un pez, ¿no? Eso es un pez. Bien, a ver, vamos a ver Oleita, Oleita, Arianita de mi vida, de la palabra primitiva pan, sus derivados. Léelo, por favor. Ariana Oleita, Ariana Olea, lea sus derivados de la palabra primitiva el pan. Ariana Olea, lea sus derivados de la palabra primitiva el pan, sus derivados. Cuando un celular está cerca, conectado con la computadora, si estás acá hablando en el mismo sitio. Panadero, bien, por favor, vamos a dejar que Gabrielita hable, ya, hijito. Vamos a tratar de escuchar a Gabrielita. Panadero. Panadero. Panecillo. Panecillo, ¿no? Estos son los derivados de la palabra pan, ¿ya? A ver, ahora le lee Manuel. Manuel. Alero, alado y aleta. Perfecto, ala, alero, alado, aleta, muy bien. Mis, te quiero decir algo, ¿sabes? Yo le metería a las palabras, a las familias de las palabras de casa, cacería. Ah, claro, cacería, porque es un conjunto de casas, se llaman cacería. Sí, está bien. Ah, cacería, dices tú, cacería. Cacería, pero viene de qué palabra, de qué palabra primitiva. De cazar. De cazar. Sería cacería si viene de la palabra primitiva cazar, pero esta es de la palabra caza, de cazas. La palabra primitiva es caza, ella, ella es la que ordena, ella es la que te da la orden para hacer, ¿ya? A ver, este, Danielita. Sí, mis. Lea de la palabra primitiva flor sus derivados. Flora. Florero, florido. Y faltan, ¿no, Danielita? Faltan, ¿no? Nosotros hemos encontrado más. Florista, ¿se acuerdan? Florista. Florería. Claro, nos falta. Y falta. Hay que sacarle el jugo, ¿ya? Hay que sacarle el jugo a todas las palabras. Si nosotros... Del jugo, del jugo, del jugo de eso. No, me refiero, hay que sacarle el jugo de las palabras, o sea, hay que sacar todo lo que podamos de la palabra. Hay que sacar todo lo que podamos de la palabra, sino que es un decir, mi amor, es un decir. Bueno, entonces tenemos ahora Antonella, la palabra caballo, palabra primitiva caballo. Antonella, leamos sus derivados, sus derivados. Caballero. Caballeriza. Caballeriza. Caballete. Caballete, ¿no? Muy bien. ¿Y podríamos aumentarle algo más? ¿Podríamos aumentar de algo más? ¿Otro derivado? Tenemos caballo. Caballero. Caballeriza. ¿Dónde están los caballos? En la caballeriza. ¿Qué utiliza el caballo? Caballito, ¿podrías ser chiquito? Sí, caballerito, caballerito. Caballerito. Caballito. Caballito, caballito, caballito. Muy bien. Y si yo quiero, caballerito, caballerito. Ya, caballerito. Bueno, ya, ya. Casa, Génesis. Qué facilito, caballito. Ya, calladito, calladito. Génesis. Un niño que es un... Caciel, calladito. Cacielito. Caciel. Ya, ya, mi cielo. Génesis, por favor. De la palabra primitiva, casa. Lea sus derivados. Y si tú quieres, le puedes agregar otro. Casero. Cacerío. Casilla. Casilla. ¿Le podrías aumentar unita más? Casita. Casita. ¿Y si fuera una casa grande? Casota. Casota. O casona también le llaman, ¿no? Casona. Una casona. Una casona. Bien. Entonces ahora, vamos a pasar a otra que también he encontrado y ustedes me lo van a descubrir. Aquí me va a trabajar. Calé. Calé, mira. He combinado muchas palabras. Calé, calé. Calé. Encuéntrame las palabras que son derivados. A ver. ¿Cuáles son? Un conjunto de palabras. Una familia de palabras. Léemela. Caballeta. Calera. Solamente calé. Y los demás pueden ir mirando. Caminata. Camión. Caminante. Caminante. Ya. Muy bien. Has dicho caminante. Perdón. Has dicho caminata. Has dicho camión. Has dicho caminante. ¿Y cuál será su primitiva? Camino. Camino. Muy bien. Excelente. Mía. Mía. Diego, ¿te vas preparando con otra? Prepárate con la otra. Mía. Dime la familia. Primero dime la palabra primitiva. A ver. Ya. Ya. Olvídate de camino. Camino ya lo dijeron. Camino ya lo dijeron. Caminato. Camino. Camino. No, no, no. Perdón. Olvídense de camino. Camino. Camino ya lo dijeron. Mía. Corazoncito. Camino, caminata, camión, caminante. Ya lo dijeron. Esto es una familia. Otra. Busca otra. Mía. Busca otra. ¿Cuál sería la primera? Ya. A ver. Diego. Diego. ¿Cuál? ¿Cuál? Fruta. 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 Bien. La fruta sería la primitiva. Ahora sus derivados, Diego. Frutero. Frutero. Florería. Fruta. Florería. Frutero. Ya está frutero. Fruta y frutero me has dicho. Otra. Florería. No. A ver. Bien, está un poquito. Por ahí está. Léelo. Mira que flor es otra cosa. Tiene que ser familia de palabras. Fruta. Has dicho fruta. Fruta. ¿Qué? Frutita. Frutita. Sí, yo sé. Frutería. Yo sé. Sí, mi cielito. Yo sé que sabe, mi amor. Pero yo quiero que participe Diego. Frutería. Fruta y florece. No, florece no. Florece es de otra cosa, de otra familia de palabras. A ver, Abril. Florista. Continúa lo que estaba haciendo Diego. Diego encontró la primitiva fruta. ¿Cuáles seguirían? Frutería. Frutería. Frutita. Frutita. Frutero. Frutero. Frutado. 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 Bien. ¿Ves? Es de la familia de palabras. Diego. Diego. Te das cuenta. Tienes que encontrar primero la palabra primitiva. Fruta. Después todo lo derivado de frut, frut, frut. De fruta. Fruta. Piensa. ¿Dónde vende la fruta? En la frutería. Voy a hacer un pastel frutado. De frutado. De frutado. Otro más. De frutito chiquito. ¿No? Entonces tienes que buscar primero la palabra primitiva y luego hallar las demás, la que se relacionan con la primera. ¿Ya? A ver, este, Mía. Mía, Mía, tú participaste, ¿verdad? Mía, a ver, léeme esta. ¿Qué dice aquí? Mía, ¿qué dice acá el corazoncito? Lo estás mirando. Bueno, Mía tiene un problemito ahorita con la pantalla, porque está usando el celular, ¿ya? Mía tiene un problemito ahorita con la pantalla porque está usando el celular, pero ella de todas maneras se está conectando y está trabajando con nosotros. Te felicito, Mía. Mía, bien, pero no lo puede ver porque de repente es muy chiquita, pero yo sí veo que ella está atendiendo la clase, ¿ya? A ver. Estoy en computadora. Ya, a ver, Diego, ¿ya entendiste, mi cielo? ¿Entendiste? A ver, a ver, a ver, a ver, Diego, dime la última. La palabra, la última que nos falta. Ya dijeron camino y encontraron de fruta también. Ahora la otra, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la otra? Flor. Flor. ¿Qué más? Florista. Florista. Florecer. Florecer. Falta una, falta una. ¿Faltan dos? Flor, 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 que comience con flor. Florero. Florero. ¿Y el otro? Florería. Florería. Chicos, es que me parece que yo le he puesto una trampita allí. Es que allí hay dos trabaras, ¿no? Una que comiencen con flor y otras que comiencen con flor. Pero hay que darnos cuenta con la familia de palabras, ¿ya? La familia. Primero miro mi palabra primitiva y luego busco sus derivados, ¿ya? Eso viene a ser el juego de palabras. ¿Ya, niño? Creo que he preparado otro. Ahora miremos la hojita de trabajo. Van a tener una hoja de trabajo para hacerlo en su cuaderno rojo, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, dice familia de palabras, ¿no? Las palabras que... ¿Qué es el mejor cuaderno de racionamiento verbal? Sí, mi amor, perdón, para el cuaderno anaranjado, ¿no? Era el cuaderno de racionamiento verbal, sí. Sí, 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 eso tenemos que imprimirlo. Mi amor, si quieren lo imprimes y si quieren lo dibujas. ¿A ti qué te gusta dibujar, corazoncito? ¿Ya? Si a ti te gusta dibujar, lo puedes dibujar, ¿ya? Y si quieren imprimirlo, si quieren imprimirlo, lo imprimen. Le estoy la opción libre. Ustedes, si quieren trabajar, ligar su letrita, trabajar su letra y hacerlo bonita, como saben hacer ustedes, lo pueden escribir. Y lo pueden... ¿Mira, vas a mandar en WhatsApp? Sí, mi reina, sí, lo voy a mandar en WhatsApp. No te preocupes, no te preocupes. A tu WhatsApp voy a matar a tu abuelita. No, mis, yo soy Faciel y no me dejo más nada de WhatsApp, porque es que... No, hermano, ya lo tomo... Anaranjado. Encita, anaranjado. Ema, este, Faciel. Todo lo que yo mando, tu mamita lo ve. Y tú lo vas a poder sacar, puedes escribirlo, o tu mamita lo puede imprimir. Ya, mi amor, no hay problema. Podemos cantar la canción de las reglas. ¿La canción de qué? Las reglas. Ah, las reglas. Sí, las reglas. Ya, después, después, después. Vamos a trabajar esto. A ver, panadero. Ya quiero ahora que me participes, que no me participes. Sigues cantando, Facielito. Voy a tener que silenciar a todos. Ya. Le voy a pedir solamente a una niña, por favor. Una niña o un niño, ¿ya? Josecito, José de mi vida. José, ¿estás presente? José, solamente estoy pidiendo la participación de José. ¿Está bien? José, Josécito, he silenciado a los demás. Quiero que me participe solamente José. José. Ya, Josécito de mi vida. ¿Entendiste la clase corazón? Sí. Ya. José, mira, la palabra primitiva, ¿cuál es esta, la palabra primitiva? La primera palabra. Pan. Pan. Muy bien, mi amor. La palabra primitiva es pan. Y sus derivados, o sea, las palabras que vamos a sacar de la palabra pan. Panadero. Panecillo. Panecillo. Panadería. Panadería. Panadero. Esos son sus derivados de la palabra pan. ¿Viejito? Eso se llama, a eso lo llamamos familia de palabras. ¿Viejito? A ver. Esta, ¿cuál sería la palabra primitiva acá? A ver. José. Marino. Primero mar, ¿no es cierto? La palabra primitiva sería mar. Luego, ¿qué sería? Marino. Me dijiste marino. Ese sería su derivado. Marino. ¿Podría ser marea? Marea, marea. Marea, ¿no? Subió la marea. Algo que sale del mar. Algo que salió del mar. Maris. 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 Mariscos. Mariscos, ¿no? Sale del mar la palabra mariscos. Muy bien. Excelente. Bien. Gracias, Josefico. ¿Entendiste, no, mi amor? Bien. Génesis. Génesis que sale. Génesis. De la palabra... Muy bien. Génesis, ¿cuál es la palabra primitiva en esta figura? Flor. Flor. Muy bien. Y ahora dime sus derivados. Florero. Florero. Florecilla. Florecilla. Muy bien. Flores. Flores. Listo, en plural, ¿no? Y si tú quieres, puedes ir agregando otras más. ¿Sí conocemos? Muy bien. Excelente. Entonces, van entendiendo. La familia de palabras, en la familia de palabras hay una palabra primitiva y hay sus, y puedes sacar de la palabra primitiva sus derivados. Encito. Enzo. La palabra primitiva será... La palabra primitiva será... La palabra primitiva será... La palabra primitiva es casa, ¿no? Casa, casita, casota, casona también puede ser, ¿no? Entonces, siempre busco la primera palabra primitiva. Bien, chicos. A ver, acá, Antonella me va a trabajar esta parte. Antonella de mi vida. Aquí vas a, vas a encerrar la palabra que no pertenece a la familia de palabras. Aquí hay una que también le podemos llamar término excluido. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos el término excluido? La palabra que no pertenece a la demás. A ver, identifica, Antonellita. Identifica cuál es la palabra que no pertenece a la familia de palabras. Qué fácil. Ya la encontré. A ver, Antonella. Antonella, mi cielo, ¿está fino? Antonella. Está fácil, yo ya me lo sé. Sí, yo sé que tú lo sabes, Dieguito. Déjame, déjame a, deja que a Antonella la descubra. Antonella, la siguiente se prepara Olea. Olea. Y la otra se prepara Tiago. La letra C se prepara Tiago. A ver, Antonella. ¿Cuál es la palabra que no tiene nada que ver con las demás? Sí, mi abuelo ya sabe para participar. Ya. Danielita, ¿cuál es la palabra que te dice que vas a tomar el lugar de Antonella? Antonellita no ha entrado. Danielita, haz lo que tenía que hacer Antonella. ¿Cuál es la palabra que no tiene nada que ver con las demás en el término excluido? Ah, sí, ya me lo sé. Es que yo no lo puedo ver bien. Ya, mira, Danielita, yo lo leo. Camino, caminante, caminata, terreno, caminar. ¿Cuál? Terreno. Terreno. Terreno, bien. Siguiente. Luz, acá estoy. A ver. Luz, acá estoy. Luz, acá estoy. Linda, se estaba extrañando. ¿Y tú qué? ¿Cuál sería? Un problema, Miss, con la computadora. Ya, para un poquito. Antonella, la última, ¿ya? La letra E. La letra E. ¿Cuál es la palabra que no tiene nada que ver con las demás en familia de palabras? La última, dice. Miss, no. Antonella, yo te lo leo. Estudio, estudiante, lápiz, estudiar, estudioso. Lápiz. Lápiz, muy bien. Ariana Olea, gracias Antonella. Ariana Olea, ¿qué estaba diciéndole? ¿Ya puede? ¿Ya identificó? A ver, Arianita. A ver, yo lo leo. Y Arianita, yo lo leo. Incendio. Cerillo. Incendiar. ¿Cuál es el término excluido? ¿Cuál es el término excluido? Bien. Me dices que a mí igual se me puso, me retiré, no sé cómo, pero me fui. Sí, lo que pasa es que hay problemas con el internet, chicos, eso es lo que pasa. Bueno, Tiago. Arianita no está. Ya me hicieron. Tiago. Tenía que hacer esta, a ver qué dijo. Esta la C. Mónico. Blancura. Color y blanquear. Color. Color. Perfecto. Listo. Muy bien. Joaquín. Joaquín. Color. Caluroso. Calentura. Caliente. Verano. 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 Muy bien. Chicos, entonces ya saben ustedes que la familia de palabras se encuentra siempre una primitiva, la primera, y sus derivados, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que hacer en su cuaderno anaranjado esta hojita y otra hojita de trabajo que les voy a dejar para reforzar esta clase. ¿Ya, corazoncito? Esa ha sido la clase de ahora. Vamos a pasar después a la última clase. Prepárense con sus historias. Mila, ¿puedo decir algo? Dime, dime, José. Cerillo es...